De Mañana Buenos días, Tony Buenos días, Amado Y en ti, yo creo que saludar a todo el elenco Pues son suficientes, ¿verdad? Buenos días De todas maneras, son figuras Talentos de Telenor Nacieron aquí Y se formaron aquí Yo creo que es una muestra De la escuela De comunicación que ha sido Telenor De San Francisco de Macorís y el Nordeste Así es, y del país Talento que ha llegado a la televisión nacional Claro que sí, claro que sí De hecho, Tony, tú eres un talento de Telenor también Soy un producto de Telenor Así es Quisiera que me dijeras Como no hemos tenido oportunidad de encontrarnos Y saludar a Antonio María En puntos encontrados Porque he tenido unos fines de semana ocupados Te tiene la tuya guardada Me imagino La salida de Leonel Fernández Al partido de la liberación dominicana Para ti ¿Ha sido insignificante? Bueno Nadie ¿Cómo va a ser? Nadie puede decir que Una salida De un presidente De un partido De un hombre que ha sido tres veces presidente Tiene que ser Puede ser insignificante Lo que pasa es que he visto Algunos compañeros tuyos Que lo han minimizado Bueno Esa es la parte de la política ¿Verdad? En definitiva Así como Leonel Lo quiere poner muy grande La otra parte contraria Tiene que ponerlo pequeño Indiscutiblemente Que el presidente Leonel Fernández Tiene un peso específico En la sociedad dominicana Eso es una verdad Que nadie le puede negar Una cosa es eso Y otra cosa es Que Tenía problema Y tiene problema Para ser candidato Porque ya Leonel El desgaste Lo llevó A que Real efectivamente La mayoría Del pueblo dominicano No lo quería Como candidato Para un cuarto periodo Y el PLD Fundamentalmente El comité político Se dio cuenta de eso Y Este Consideraba Que Leonel Debía reservarse ya Reservarse ya Bueno Es un criterio Recuérdate que tú Tienes una interna Propia del partido La liberación dominicana Y ustedes votaron allí El pueblo no votó Específicamente Para Para lo que sucedió En el PLD Bueno Las elecciones del PLD Fueron abiertas Todo el pueblo Tenía derecho a votar Además El partido Se Se maneja En base a números En base a estudios Imagínate El comité político Del PLD Es el principal organismo Político del país Y esos números Fueron lo que le dijeron A ustedes Que Gonzalo Cartillo Era la mejor decisión Para ser candidato A la presidencia De lo que estaban aspirando Sí Esos números Se los dijeron Por encima de Don Miguel Que fue el que tuvo La mayor mayoría De Margarita Y todo eso El número de Dios No fue Margarita Así mismo es Bueno que Margarita No digo yo Que fue el Penco No participó En el caso de Penco De donde yo vengo Penco es un hombre grande Un hombre elegante Un hombre del sur Tú eres del sur Sí No de aquí del Cibajo Porque es flaco Aquí es diferente No 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 preguntito No preguntito Eso es falso Ustedes no son de campo Tony Se ha puesto En duda Se ha puesto en duda La capacidad De Gonzalo Castillo Para gestionar El manejo que tiene Ya eso lo conocemos El perfil De él como candidato Y eso que Cita Sócrates De alguna manera Creen ustedes Que con Gonzalo A diferencia de otros Te la estoy haciendo Más puntual Lo que él decía Que no íbamos ya Por el tema del Penco Creen ustedes Que sería más fácil O qué tan Cómo sería la situación Del PLD De llevar a este señor A que sea presidente A propósito De que también ayer Vimos a un Danilo Medina Saliendo a las calles Con el candidato Mira Si Lionel Fernández No hubiese sido candidato Del PLD No llega a la presidencia De la república ¿Por qué? Porque Si tú no tienes Un partido Un partido Político Déjame desarrollar Las respuestas Si es posible Un partido Político Nadie Sin un partido Político Fuerte Puede ser candidato Mira Aquí tenemos ejemplos Como San Francisco Macorí Que hay Personas Muy conocidas Muchas gracias No tomo café Muchas gracias Personas muy conocidas Muy populares Que han ido Por partiditos pequeños Y no han podido competir No han podido competir Pero yo pienso Que tú tienes que admitir Tú tienes que admitir O sea Eso que tú acabas de decir Tiene valor Para ti Porque es tu percepción Pero yo difiero De eso en el sentido siguiente El candidato también Tiene que tener Condiciones particulares Sí Como por ejemplo El hecho de que vaya Eh Qué sé yo Un personaje desconocido Desconocido Por el PLD Que era El partido Más grande Del país Hasta hace poco Cuando se divide Es 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 Tony No vamos a entrar En esa discusión Porque no me conviene Por las razones Que tú sabes Pero bueno La cuestión es la siguiente Vamos a preguntarle a él La cuestión La cuestión es la siguiente No he podido contestar En la primera pregunta El candidato también Debe tener condiciones El candidato Debe tener condiciones Él se está sumando A lo que yo decía Vamos a preguntarle a Tony ¿Y quién ha dicho Que Gonzalo Castillo No tiene condiciones? Sí, pero espérate Espérate Pero espérate El asunto que tú decías De Leonel Fernández Leonel Fernández ganó Porque fue por el PLD No, Leonel Fernández ganó Porque además de ir Por un partido grande Y uno de los principales Partidos de este país Es un individuo Con sobradas condiciones No, pero no estamos Para hacerlo Incluso de cualquier partido Y lograrnos No estamos hablando De las condiciones Y Polito ganó Sin condiciones Y Polito ganó Sin condiciones No, no, no Es que tú no puedes Ponerte una venta en los ojos Sí, no, pero una venta en los ojos Es que estoy hablando Bueno Estamos en un debate No, no, no No, no No, no No, no Es un debate Es un debate Vamos a sacar la información Tony tiene que dejarme Debatir con él Porque a Tony Lo hice estrella Yo que lo metí A la televisión Cuatro preguntas Ya vamos a permitir El espacio Claro Es sobre la primera La primera Ya yo se me olvidó La primera La primera La primera es De que Real y efectivamente Yo te contesté la tuya Es decir No puede Tiene un peso específico En el país Eso no puede discutirlo nadie Eso es una cosa diferente En el caso de Gonzalo Castillo ¿Quién ha dicho que no tiene condiciones? Todo el mundo Todo el mundo Lo ha dicho Todo el mundo Gonzalo Castillo Y sus actuaciones públicas Tony lo ha dicho Es un tipo que tiene que leer Hasta dos párafos de algo Eso no es verdad ¿Cómo que eso no es verdad? Ah pero tú no lo ha visto en todas partes Que no puede tomar las palabras Sin leer lo que va a decir Eso no es verdad No es verdad Por ejemplo Él habló ayer en La Vega No hombre Él habló aquí en San Francisco No hombre ¿Qué leyó? ¿Qué dijo Tony? ¿Cuándo vino él aquí? En la pre-campaña Estoy hablando En la pre-campaña Antes de 6 pesos Que es una campaña política Por tratar A un hombre Que salió como candidato Y a ese Que dice Francis Que es un líder político Que fue presidente del partido ¿Qué digo yo? ¿Qué no lo reconoce? Tres veces Tres veces Sí, no es un líder político La base tuya Tres veces Presidente de la república En solo 30 o 40 días Lo derrotó No, no lo derrotó Lo derrotó No es mentira Por favor Por favor A ver si tu versión Tony Y escuchar La contradicción De ella Preguntando Adiós Si tú no vas a hablar Así como Rosita No Nosotros somos comunicadores profesionales Y sabemos que tú vas a decir Lo que te comió a tu partido Bueno, pues tú eres de vivir Con aceite del programa Exacto Eso es lo que tengo que decir Pero tampoco tú puedes venir a decir A ver si nos estamos yendo Y lo derrotó Lo derrotó Porque ahí están los números Ahí están las ventas ¿Cuál es el número? Ahí están Entonces Lo que pasa es que si ustedes Ustedes eran de la parte contraria No lo van a aceptar Pero la realidad Lo dice la junta Lo dicen los empresarios Lo dice la iglesia Lo dicen todas las organizaciones sociales Solamente Los que Remedita Y sus aliados Nuevos de ahora Nuevos de ahora Eso como que suena despectivo Nuevos de ahora Cuestionan ese triunfo Ese triunfo Pero lo contrario de ahora Eso es lo que le ponen en despectiva A Leonel Fernández Porque tú eres un hijo de Leonel Fernández Y tu familia El partido de la liberación dominicana Política de intereses Tony El partido de la liberación dominicana Con todas las fuerzas Porque en definitiva Es el PLD El instrumento Es el órgano Es el partido Que sustenta esas candidaturas Y por eso dije Inmediatamente Hace un momento Que no es El hombre Es el partido Juan Bosch Lo planteaba muy claro Lo general Sin instrumento político Sin el PLD Ninguno es nadie Nadie es sin el PLD Yo no soy nadie ¿Qué opinan ustedes De la propuesta de gobierno Nadie es sin el PLD ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Tony Lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver Oye El problema es Porque el problema Es que tú tienes Que interrogar Dentro del contexto De lo que se está hablando Él le está diciendo Cosa que supuestamente Dijo Juan Bosch Claro Déjeme decirle algo El crecimiento Del PLD Como partido Es debido a Lionel Y no el crecimiento Del PLD Eso es mentira Es debido al PLD Eso es mentira En el año 96 No proponió En el año 96 No proponió Cuando Lionel Cuando Lionel Subió a la presidencia De la república Aupado por Joaquín Balaguer Quien hizo la transformación El PLD Para transformar El PLD De un partido De un partido De un partido A un partido Abierto Claro que si fue él Lionel ganaba Lionel ganaba Por ejemplo Y lo hizo un partido De masa Hizo que se Para el presidente El Frente Patriótico No ganaba Si no hacía el partido Claro que no Un partido De cuadro Y la transformación A masa Tony una pregunta Pero está desmentido Eso que están Ellos diciendo ahora Porque el PLD En el 90 Ganó las elecciones Aunque Juan Bó Sin Lionel Y sin Balaguer Con el fraude Yo no sé Con el fraude Lo ganó en el 90 Ahí se le cayó Ahí la ganó Juan Bó Y ahora La ganó Ahora Una pregunta Una pregunta Porque creo que estamos Debatiendo En una entrevista Entonces se cae El argumento De ellos Cuando hablan Que el PLD Si te llevas De los números Quien ganó Fue Balaguer Entonces Tony Tony fue Balaguer Quien ganó Y cuando En la primera vuelta El PLD ganó Cogió el 36 O un 29% Tony una pregunta Antes de la alianza Con Balaguer Yo creo que tenemos Que centrar ahí Recuerden que Recuerden Que es una entrevista Más no un debate Y tenemos que preguntar No venga a decir Lo que es Pregunta Pregunta Si va a preguntar Pregunta No venga a poner El nombre Lo que es Pregunta No va a reprochar Ahora Ahora viene Toda el cara Joder Porque esto es una entrevista Pregúntele O dale chance A otro Pregúntale O dale chance A otro Vamos a ver El Centro Económico del Cibao Quiero hacer la pregunta El Centro Económico del Cibao En una encuesta Que realizó hace unos días Presenta los números De que en el caso De ir todos los candidatos Incluyendo Leonel Fernández Abinader Tiene un 42% Frente a un 31% De Gonzalo Castillo Estamos hablando De una diferencia De alrededor de 12 puntos Sin embargo Si fueran solamente Gonzalo Castillo Y Luis Abinader Entonces En ese caso Luis Abinader Según esa encuesta Ganaría con un 58% Frente a un 34% De Gonzalo 24 puntos de diferencia El PLD ¿Qué responde Aquí en San Francisco A nivel nacional Con relación a eso? Nosotros hemos respondido Que el PLD Es el principal partido político Actualmente Esa diferencia está así Porque el Centro Económico Del Cibao Ustedes saben Y todo el mundo sabe Que es un instrumento De la campaña electoral Del señor Abinader Trabaja para ese Para ir Y tiene Y tiene la encomienda De posicionar En la mente De la gente Que Abinader Pero ¿De dónde sacó Ese voto Abinader? Ese porcentaje Porque si el PLD Se dividió ¿Para dónde cogió La gente? ¿Para donde Abinader O para donde Leonel? Yo me hago esa pregunta ¿De dónde buscó Un hombre que tenía Un 28 Un 30% Ahora Porque hay Una supuesta división Del PLD Que no es una división Un desprendimiento Esos votos Se fueron Del PLD Para donde Abinader Eso no es cierto Porque si se fueron Unos votos Fue para donde Leonel ¿Qué porcentaje Se llevó Leonel? Entonces No es posible Que el señor Abinader Pueda aumentar Esa proporción Que le da Si es posible Que pueda alimentarla Porque toda Todas las personas Que participan En una visión De eso En una respuesta Que se haga No saben De los partidos políticos La mayor parte De los dominicanos No tienen simpatía política Y un desprendimiento Que ocurre en un partido Se van De ese partido Pero las personas Que quieren Un cambio Que no van y votan En las elecciones Pueden manifestar adherencia En un momento dado Entonces Bueno pero eso es Subjetivo De parte suya Usted no es Encuestador Lo que sí es Lo que sí es Que nosotros Tenemos estudios también Y el PLD Se mantiene En la principalía política De la República Dominicana Porque la gente No es tonta La gente no va a inventar Retornar al pasado Es el cajo El desorden Luis Abinario Y es Y es Y es el abismo Por favor El abismo Es ahí donde él dice Está como nervioso Los últimos gobiernos De Leonel Fernández Y del PLD Es que no estamos hablando De Leonel Fernández Lo primero es que Leonel Fernández No puede ser Ni candidato siquiera Pero ya lo es No ¿Quién dijo? No ¿A dónde? Tú vas y te inscribes también Y yo voy Y todo el que está aquí Se inscribe Ahora Él es candidato Él es candidato Cuando la Junta Central Electoral En marzo Lo acepte Y lo proclame Como candidato Por el contrario Él no lo es Él no lo es Cuando el Tribunal Constitucional Diga que no lo es Pero ahora lo es No lo es No lo es No lo es No lo es Entonces de todas maneras Aquí Leonel está jugando Él no está jugando Llegar al poder Ya Porque él sabe que no tiene No lo podía llegar Con el PLD Mucho menos Con un partido Con el PTD O un partido nuevo Es decir Él está jugando Después de ser el presidente del partido El partido que lo llevó al poder tres veces Él está jugando El partido que lo llevó al poder tres veces Está bien Está bien Pero no Permítale Pero no Permítale Que él Él llegó Pero no Que venga aquí Como tranquilamente A decir lo que está diciendo Lo que pasa Lo que pasa Es que Él quiere que yo diga Lo que él Lo que quiere decir Y no es así Porque él tiene Interés particular Yo he sido fiel Y bajito Se puede hablar un poco más Él se vendía pescado allí En la Sánchez Que vaina Donnie Más allá Porque no hemos limitado Y en casi En todos los espacios Donde se debate El tema El PLD PRD Elecciones 2020 Nos limitamos al tema De que si Gonzalo Tiene los números Que si Que si es Leonel La propuesta de gobierno De Gonzalo Castillo O sea Solo lo escuchamos hablar De continuar Con la obra Del presidente Medina Que hablar De Gonzalo Castillo Es hablar que lo mismo De Danilo Ahora bien Cuando se le pregunta En escenarios Prácticamente elaborados Porque no participa En espacios Donde pueda ser Cuestionado De manera Fuerte En temas importantísimos Y en los que la población Y los medios de comunicación Le gustaría escucharlo No participa Pero ante todo esto No vemos una respuesta De Gonzalo Certera De conocer los temas De gobernabilidad Y simplemente dice Que él es lo mismo Que Danilo No, eso no es correcto Gonzalo Castillo Primero Ha ido a todos Los programas De televisión Del panel Del país Es lo primero Lo segundo Es que tiene una propuesta Además de continuar La obra fenomenal De Danilo Medina De la visita a sorpresas De la escuela De la tan descendida De los préstamos A los pequeños Medianos Y a los microempresarios Del progreso De registrar La estabilidad El crecimiento económico Está hablando Del empleo Del aumento De los sueldos Del empleo A la primera persona Está hablando De la seguridad ciudadana Así como Garantizó La seguridad vial De este país En las principales carreteras Gonzalo Castillo Está diciendo Que llevará Ese programa A los barrios De la República Dominicana Es decir Que hay una Toda orquestada Todo un tinglado Para tratar De pintar A Gonzalo Castillo Como inecto O como que no tiene Capacidad Porque no tiene El discurso bonito De otros Que Pero la gente No tiene discurso La gente Quiere un hombre De trabajo Un hombre sencillo Un hombre que sea confiable Que sea confiable Y un hombre Y un candidato Que es Un fenómeno político En la República Dominicana Nadie lo puede negar Y ellos están Desesperados Que te digan Todo lo que dijo Hay callado Callaíto Hay un comentario Callaíto Mira Callaíto Callaíto Así Gonzalo Trabajando Se emborcilló 19 millones De Odebrecht Y no aparece En los que están Juzgados Pero vamos a sentar Pero usted lo que Usted lo que tiene que hacer Es someter a la justicia Y usted tiene prueba de eso Porque es muy fácil Hablar aquí En los medios de comunicación Tan ligero Tan ligero Tan ligero Tan ligero No ha dicho eso No señor Eso es falso Eso es falso Por favor Eso es falso Una pregunta Una pregunta Una pregunta Yo Tengo Una limpia bota De limpiar zapatos Yo iba Para Santiago Y me quedé En La Vega Y no alcancé El éxito La mitad De las mujeres Son la mitad De la población Yo estoy cansado De trabajar Y de hacer Y he cansado De ir a Santiago A la capital Y no he encontrado El éxito Y es verdad Que ese es el candidato De ustedes ¿Cómo fue? No entendí la pregunta La población De la mitad No precisamente Precisamente Ese es el objetivo Ese es el candidato Ese es el candidato No es solamente El candidato Que se va a ser El próximo presidente De la república Y lo vamos a ver En mayo del 2020 Porque este pueblo No es tonto Este pueblo No vuelve para atrás ¿Por qué tú estás diciendo Que es tonto? ¿Por qué tú estás diciendo Que va a ser presidente? Con un partido Con un partido Que quebró Que quebró Los sectores nacionales Que quebró el país Un partido Que no veía gas Ni azúcar Ni agua El dólar disparado El pueblo dominicano Quiere un hombre de trabajo Un hombre sencillo Pero que garantice La estabilidad El crecimiento Y el progreso De los dominicanos Y solo el partido De la liberación dominicana Puede conseguir eso Con una estructura Formala para eso Una pregunta ¿Cómo está el PLD En San Francisco de Macorís Y la provincia de Duarte? Bueno el PLD Está trabajando Está arrancando Con la campaña municipal Que va a garantizar La victoria De la compañera Milenis Núñez Aquí en el municipio De San Francisco de Macorís Claro Es un trabajo Que vamos a ver los frutos Hay varios frentes ¿Verdad? Ya que están preparados Para enfrentar Específicamente a Milenis ¿Cuál es la estrategia? Es una liga De Macro con Cacata Que el PLD Está preparado Para contrarrestarla No importa Cómo se lleve Cómo se lleve Nosotros vamos A trabajar En base a una obra De gobierno Y un partido Organizado Unido En este momento Para garantizar La permanencia del PLD Como única vía Como única vía Del progreso Del bienestar Y desarrollo No aguantan No aguantan Escúchame Tony Se pararon y se fueron De ahí porque no aguantan Porque no tienen argumentos No aguantan Porque ellos Ellos no son Ellos no son Ellos no son comunicadores Ellos son activistas De un partido político Que vienen aquí A tratar De contrarrestar No aguantan No quieren Quieren hacer la pregunta Y no quieren dejar Que uno conteste Porque nosotros Podemos contestarle A todos ellos Porque ellos son De la misma ¿Y por qué le tienen miedo A la Cacata y a lo Macro? Le tienen miedo ¿Y por qué? Bueno Porque son Son Gracias Tony Muchísimas gracias Tony Ha estado caliente Dirigente del PLD O sea Es una manera De entrevistar diferente Es importante Porque el pueblo dominicano Se da cuenta De que ellos quieren De democracia No tienen nada Pero ellos quieren Avasallar Y quieren Te hacen la pregunta Y no quieren dejarte contestar Para que el pueblo dominicano Y el pueblo dominicano No podían No podían Pero si Pero fue ahora Que se Dice Fue ahora Fue ahora Que se pararon Fueron ustedes Que se pararon A un periodista Que comete lo que tú dices Porque tú viene y dice Y habla de la visita sorpresa Como si eso fuera Su logro Cuando eso es un rumpimiento De la institucionalidad Si tú le preguntas Si tú le preguntas Si tú le preguntas Vamos Vamos Porque tú no tienes Un criterio propio Para elegir un candidato No sea El que te impone El partido El que todo el político Si eres partido El que no es el jefe Por eso es la democracia El centralismo democrático Es lo que es Bueno los amigos Tú venía a vender Y que todo lo que yo estoy haciendo Es bueno Y lo que hacen nosotros Es malo Porque si tú no eliges A Gonzalo Castillo Entonces el pueblo Es un estúpido No, no, no ¿Para qué impasa? Vámonos a una pausa Vamos a una pausa Tú lo que tienes que venir aquí Como activista político No como comunicador Gracias El pueblo vio ahí De mañana